Realmente emocionada por lo que está en el barrio, realmente hemos tenido un año complicado. El año pasado, en esta época de pandemia, hemos trabajado codo a codo con las necesidades de nuestros vecinos y también con las necesidades del cuerpo de bomberos, que tenía que asistir mucho. Realmente era un conocimiento merecido, porque es loable las acciones de ellos, tanto en pandemia como en los incendios forestales. Hemos trabajado con donaciones, todos los vecinos hicieron donaciones también con fondos nuestros, donando artículos de limpieza, elementos perecederos, siempre estar atentos. Hemos trabajado en conjunto, como lo hacemos con todas las instituciones. Realmente tenemos una buena relación con todos los vecinos y sobre todo con las instituciones. Y Lisandra Aguiar, ¿no es cierto?, que mucha comunicación con ellos, logrando muchos objetivos en la medida que ellos podían, siempre haciendo y dando lugar a nuestras necesidades para mejorar el barrio. Orgulloso de brindar un servicio específico a toda la comunidad jujeña. El 8 de agosto de 1921 se reivindica, obviamente, la creación del Cuerpo de Bomberos en ese momento, como Cuerpo de Bomberos Zapadores. Y posteriormente, en el año 1998, pasó a ser la Dirección General de Bomberos, que tiene a cargo siete cuarteles y seis divisiones distribuidos en toda la provincia de Jujuy. Para nosotros, un orgullo, brindar el servicio completo a toda la comunidad jujeña. ¿Cien años, toda una vida? Toda una vida. Y, bueno, el Consejo Deliberante, las autoridades del Consejo Deliberante, deseaban hacer un reconocimiento a esa ardua labor de hombres y mujeres que se sacrifican a diario por resolver situaciones de emergencia sociales. Acompañando a nuestros bomberos de Jujuy, recién decía que ser bombero es sinónimo de heroicidad. Y la verdad que una institución que construye ciudadanía, que construye ciudad, que construye provincia día a día, debe ser reconocida. Y más cuando ha cumplido un siglo, un siglo de vida compartiendo con los jujeños, brindando un servicio fundamental. Así que, junto al director de bomberos, junto a todo el cuerpo, hemos venido acá a rendir un homenaje y a decirles el gracias de los vecinos de San Salvador de Jujuy, a través de una minuta declaración que ha sido aprobada por unanimidad del cuerpo. Así que, muy contento de poder participar en este pequeño acto. Se cumplió el 8 de agosto, en realidad el día del centenario del cuerpo de bomberos, pero bueno, no queríamos estar ausentes y de alguna manera en este año reconocer esa trayectoria y ese trabajo.